Vamos a hablar hoy de un tema del que también deberíamos de tener presente si tenemos nuestro negocio, nuestra empresa. El plan de marketing anual, diseñarlo probablemente en estos últimos dos meses que nos queda del año 2020, puede ser significativo para optimizar los resultados en el 2021. Está con nosotros René Lezama, que es asesor publicitario, y Jorge Ruiz, el director general de PlanUp, para que nos cuenten, para que conversemos sobre esta acción que deberíamos de tener o implementar en estos últimos meses del año. Un placer tenerlo por acá con nosotros. ¿Por dónde comenzamos si queremos diseñar un plan de marketing? Mira, estamos a tiempo, como vos lo dijiste, tenemos dos meses todavía para planificarnos bien. Bien, mira, como te platicamos antes de cámara, si no vamos a un plan, si no tenemos un plan, no sabemos a dónde ir, nos perdemos en el camino. Imagínate que vamos a un campamento, entonces vamos a la montaña. Si no sabemos que queremos ir a la punta de la montaña, nos podemos perder en el camino, podemos ir a un lago, un río, pero no a la meta final. Entonces, para ir a ese viaje, nosotros tenemos que hacer una lista de todas las cosas que necesitamos llevar. Que el cuchillo, que la tienda de campaña, que fósforos, imagínate. Entonces, si no tenemos esa lista, ese plan, se nos puede olvidar algo importante. Y después, en medio del camino, ¿qué hacemos? Entonces, sí está esta filosofía que te invita a improvisar todo, pero cometemos más errores. Entonces, uno puede obtener mejores resultados si ya tiene un plan, un camino a dónde llegar. Y también si tiene una lista de todos los recursos que se necesitan para llevar, por ejemplo. Pero ese plan es como el camino a seguir, que pueden salir situaciones de contingencias, pero ya tenemos el norte, ¿verdad? Exacto, tienes un mapa. O sea, vas en el mapa y te sale un oso. También te prevé cómo enfrentar los retos. Eso es un plan. Como si tienes una situación, ¿cuál es tu protocolo de acción? Entonces, con lo que nos preguntabas de cuál es el primer paso, es el análisis. Entonces, analizar qué es lo que tenemos nosotros y qué es lo que nos falta. Las fortalezas y debilidades, por ejemplo. Entonces, eso a nivel interno y también a nivel externo. Es decir, hay varias herramientas. La herramienta Pestel, que analizas todos los factores externos que pueden involucrar, que te pueden afectar a tu empresa, por ejemplo. Económicos, políticos, sociales, culturales. Entonces, todo eso tenemos que tomar en cuenta para no ir como a ciegas o con una visión utópica de la realidad. Entonces, lo primero es el análisis. Ahora, cuando hablamos de plan de marketing, no hablamos de un plan de publicidad, que muchas veces se puede confundir. Es mucho más integral, ¿verdad? Por supuesto. En esa es la parte que veníamos conversando casualmente y estábamos hablando contigo detrás de cámara. La parte de publicidad es solamente como un granito dentro de este amplio mundo de lo que es el plan de marketing. Ya como lo mencionaba Jorge, hay tres tipos de marketing que nosotros desarrollamos dentro del plan de marketing. El primero es el marketing analítico. El que mencionaba Jorge, estaba la parte sociocultural, tanto dentro de la empresa como fuera de la empresa. Todo lo que conlleva, ¿no? Cómo se comporta nuestro consumidor final. O sea, todos los patrones que engloban a este cliente, ¿verdad? Luego tenés lo que es la parte del marketing estratégico. O sea, cómo lo vamos a hacer. Definís qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? La parte de paso a paso. Y luego pasas a la parte del marketing operativo o la parte táctica. Que es hacia dónde nos vamos y cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, ¿no? Una estrategia podría ser abrir la parte de páginas en Facebook de tu negocio. Y la táctica podría ser cómo lo vas a hacer. Si vas a pagar publicidad, qué tipo de arte vas a hacer, qué tipo de copias. Y eso ya es un tema muy aparte, ¿no? Que lo vas a ir definiendo poco a poco. Creo que es como el ABC, ¿no? Es como el, digo yo, lo que decía, es como el camino a seguir, los pasos a seguir. Ahora, ¿qué le recomendarían a ustedes entonces en esta etapa, en esta etapa inicial a la que nos estábamos refiriendo? Entonces, ¿cómo hacer una revisión de lo que has estado haciendo, lo que hiciste el año pasado? Revisar lo que te resultó, lo positivo y lo negativo, las cosas que tenés que desechar y las cosas que tenés que fortalecer. Podría ser ese un paso también. Exacto, pero esa evaluación nos permite para medir qué tal nos fue el año pasado, qué tal nos fue con las metas que nos pusimos, ya este ciclo que está terminando. Pero hay que ver hacia el frente. O sea, porque si estamos solamente revisándonos hacia atrás, es como estar haciendo un examen de evaluación, pero no te permite generar acciones nuevas para alcanzar la meta. Entonces, ¿qué sé yo? Tengo como meta hacer crecer mi empresa, que mi marca se conozca más, ganar mayor posicionamiento y participación en el mercado, pero ajá, ¿cómo lo logro? Entonces, ¿qué recursos necesito para lograr eso? Mientras si solo estamos midiéndonos hacia atrás, no vamos a crecer. Estamos como corrigiendo y mejorando lo que ya hicimos, pero no nos dé esa chance de mejorar. Pero eso es una buena práctica con los históricos, porque claro, los errores que ya pasaron no los vamos a volver a cometer. Por ejemplo, y ya conocemos un poco más el mercado, ver cómo se comporta. Eso nos da tener una revisión. Pero imagínate, ¿cómo vas a revisar algo si no lo anotás, no lo documentás? Que es el caso de que muchas veces sucede en el mercado, no solo en las empresas, sino en las pymes. Tenemos que documentar muy bien, tener informes para después poder revisar cómo nos fue. Pero una empresa que no va documentando sus acciones, sus resultados, sus procesos, no va a saber en qué etapa mejorable, por ejemplo. Es un tema de sistematización también de todo el trabajo realizado. Ahorita que estábamos hablando de eso, yo me hacía una pregunta. Cuando vos no haces un plan de marketing, ¿eso puede repercutir? Y ir así dando bandazos, ¿no? Exacto. Puede tener una repercusión económica también. Por supuesto. Porque imagínate, o sea, hay empresas que venden sin propósito. Que esto de vender por vender, o sea, y no hacen una medición. Lo que no se mide no se conoce. Y en el marketing, si vos no medís algo, no puedes saber si estás haciendo algo correcto o algo incorrecto. Que era lo que mencionabas, ¿no, Jorge? O vayámonos a otro caso. O sea, ¿cómo vas a medir vos si vas, comenzás una dieta o vas al gimnasio? ¿Cómo comenzás a medir tus resultados? Ah, mirá, que te estás poniendo más fortachón. Mirá, que el bíceps se te está creciendo, etcétera, los abdominales. Eso es un KPI que le llaman en las empresas. Y vos vas midiendo, vas testeando. Ah, mirá, esta estrategia funcionó, esta no, descartemos. Pero, ¿cómo podemos descartar estrategias si ni siquiera sabemos cómo lo estamos haciendo? O qué tendencia estamos siguiendo, que es otra cosa que también se debería tomar en cuenta dentro del plan de marketing. Ahora, yo imagino que dentro de ese plan también, estoy pensando mientras ustedes hablan, que hay metas a corto, mediano y largo plazo. O sea, dentro de eso lo dejes de tener establecido. Vos decías algo, por ejemplo, a lo mejor algo no está dando resultados, pero si vos en tu plan decís, hombre, yo esto lo voy a medir a fin de año. O quiero que se proyecte a fin de año. Creo que eso también se puede plantear ahí, ¿no? Exactamente, pero como una meta, por ejemplo, no esperar hasta final de año para ver si cumpliste o no con algo, faltando dos semanas. Mientras si tenés metas a diario, a corto plazo, podés ir definiendo o cambiando el plan. Si hay algo que no está saliendo bien, podés modificarlo. Entonces, así no pegamos el grito hasta el último momento. Entonces, podemos tener revisiones semestrales, podemos tener revisiones mensuales y acciones y revisiones diarias. Por ejemplo, si tengo una meta de ventas al mes, yo no voy a esperar hasta la última semana para vender todo. Yo tengo que ver cuánto tengo que vender semanalmente, cuántas cotizaciones tengo que hacer para lograr esa meta. Entonces, si yo tengo que alcanzar una meta y sé que mínimo tengo que cerrar 10 clientes, por ejemplo, 5 clientes, tengo que hacer 20 cotizaciones, prospectar más para lograr eso. Mientras si no lo vamos midiendo, esperamos al último momento. Híjole, ¿cómo le hago? Entonces, es bien importante. En el plan de marketing, volviendo al tema, la parte de publicidad, como decía René, es una parte de... Entonces, hay cuatro puntos claves importantes en marketing, que son más viejas que el pinol, que es precio, producto, plaza y promoción. O sea, la marketing no es solo la promoción, no es solo la publicidad de mi servicio, sino el plan debe estar enfocado en todas esas metas que tenemos como empresa y toda la organización tiene que ponerse en función de cómo lograrlo desde el producto. Por ejemplo, si yo creo que mi producto es un producto estrella, un servicio genial y estoy enamorado de él, pero no estoy tomando en cuenta a la gente, tengo que modificar eso, por ejemplo. Entonces, mi producto y mi servicio tiene que estar diseñado y satisfacer las necesidades de mi consumidor. Eso es el marketing, satisfacer necesidades. Entonces, mi producto, mi precio tiene que estar enfocado a eso. Mi precio, como hablábamos, no voy a fijar un precio a lo loco, con margen de que esto me costó 8 dólares, 8 pesos, y lo voy a vender en 10, como generalmente se hace, sino analizar todos nuestros costos que tenemos alrededor para saber fijar bien y fijar un precio en base al mercado, también como hablábamos, con el tema de los celulares. Entonces, para ciertas marcas de alta gama, producir un teléfono te puede costar 200 dólares. ¿Y por qué lo venden en mil y pico? Es decir, hay un gran margen que eso es de marca. Se los permiten porque se han posicionado a un nivel alto que así fijan sus precios. Entonces, no necesariamente, si sus costos son bajos, aparentemente, porque no están contemplando muchas cosas, voy a fijar un precio de esa manera. Entonces, tener como en cuenta cuáles son las estrategias que voy a definir a nivel de precio, de promoción, cómo voy a hacer mi publicidad, cómo le voy a llegar, si le voy a llegar un target a un público de cierta edad, cómo le voy a hablar, cómo voy a conectar más con ellos, qué cosas le interesan a ellos. Y lo último, o bien importante, son los canales de distribución. Es decir, la plaza no es el lugar donde voy a estar la tienda en físico, sino cómo le voy a llegar a la gente. Inclusive, si tenemos una tienda online o un e-commerce, por ejemplo, entonces, eso es marketing. Muchas gracias. De este tema podemos hablar muchísimo más. Le voy a agradecer, porque bueno, otra cosa es que si a lo mejor yo nunca he diseñado un plan de marketing, debería tener un acompañamiento, ¿verdad? Para poderlo hacer. Un guía turístico. Ajá. Así es que le voy a pedir, por favor, cómo los encontramos, dónde los encontramos, porfa. Claro que sí. Nos pueden encontrar en Facebook como PlanUp, agencia de publicidad. También nos pueden buscar en nuestra página web, que es planupstudio.com. Igual en Instagram, nosotros también dejamos ahí con máster lo que es el WhatsApp y el convencional, si lo compartís, Jorge. Está apareciendo en pantalla en este momento. Ah, ahí está en pantalla. Perfecto. Ok, pues. Ahí nos pueden llamar, escribir por WhatsApp para que se sientan tranquilos. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que estos temas son, y debemos de tenerlos presentes más cuando para muchos, y me atrevo a decir que para la mayoría del próximo año es un año de mucho reto, ¿verdad? Pero también de oportunidades, tiene que ser así. Exactamente. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!